¡Cumpleaños feliz! ¡Busca, busca, anda! ¡Qué bueno! ¡No, es que esto es un vídeo, tienes que mirar ahí! ¡Ah, bueno! ¡Es que esto es un vídeo! Y yo traigo una bolsa de algo para hacer todos los papeles ¡No, venga! ¡No para el tepe ya, hombre! ¡No te cortes y es tu casa! ¡Pero, espérate, espérate! Poquito a poco, ¿vale? ¡Está controbado con el trece! ¡Qué bien! ¡Y si está lleno! ¿Esto no es la mía? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios, picha! ¡Qué buen regalo! ¿Cómo? ¿Cómo pensáis en mí? ¡¿Qué no es la tuya, eh?! ¡¿Qué no es la tuya?! ¿Qué no has visto? ¿Has visto? ¿El calambre? No, picha, no te vas a traer a hablar de todo ¡No, venga! ¡Una bolsa! ¡Que yo que alguien trae con la bolsa! ¡Una bolsa para echar esto, ¿no? ¡Ahí! ¡Está lo puesto, picha! ¡Para echar mentiras! ¡Lo que pasa es que en verdad es un papel! ¡No es una bolsa! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted cree que puede abrir pero no? No es un papel. No estoy dibujando. No me hagas un producto... ¡A ver si encuentras algo en todo esto! ¡Para! ¡Viva! ¿Cómo te ha regalado, Diego? ¡Qué pedazo de cumpleaños y así de ello! ¡Ay, tío, me ha dicho chocolate, bicho! ¡Esto que es pasta, Diego! Es que es... Diego, espérate, ¿qué hago? ¿Dónde los voy a poner? ¿Esto que es pasta, Nacho? ¡¿Dónde me los voy a poner, Diego?! ¡A tu tías! Al final, va a ser verdad al vuestro. Yo no quiero decir nada, eh. Venga Diego, no mire más, no mire, que era mentira. Aquí estamos las que no salimos. No, pero no te lo fumes, no te lo fumes. Perejí, Guillo, ten cuidado que se os suben. Eh, no es perejí, digo, esto que es marihuana ahí dentro. No vale ser bueno. Que no es perejí, tengo que parar este perejí. Vamos, a ver. Y ahí hay otra. Anda, montañita. El camarero es lo peor del mundo, entiendes. Yo me vayaste a trabajar encima. Hombre, a ver, ¿y tú te vas a llevar los regalos en Vardes? Que para de poco, una manzana, chaval. Vamos, que ya llévanos poco, eh. ¿De dónde me dice? ¿A cómo porborón, chicos? ¿Dónde me dice acá? Dios, lo ha tirado. Tira el porborón, que porborón. Dios, sí, yo, con lo bien que entra ahora. Un porborón, ya ves. Lo bien que entra ahora. Otra manzana. Qué hambre tiene el Diego, joe. ¿Cuál 26? Ah, un porborón de limón. No lo tires, mira. Pues aquí más de uno se lo comería, seguro. ¿Qué es de limón? Mira, 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 mira. ¿Eso qué es? ¡Caí! 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 Hay algo, ¿qué dice? ¡Caí! ¡Ouuh! ¡Ouuuh! ¡Ouuuh! Un regalito bueno hombre. Hay algo dentro de depósito. ¡Caí! Hay... ¡Oh! ¡Oh! Espérate, espérate, ahora. Mira acá, mira acá. ¡Diego, Diego! Parece que está promocionando la bicha. Lo que pasa es que la gente no va a comprar ni unos libros. ¡Qué bonito, Diego! Diego está dejando todo lleno de papeles y luego... ¡Puerco! ¡El mejor regalo que te hemos hecho! ¡No tiene forma de nada eso, eh! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no! ¡No lo voy a jular! ¿Qué puede ser eso con esa forma? Es una gamba gigante. Una pata jamón. Una paletilla. Sí, la pata, ¿no? Te le ha regalado un violín, Diego. Un portátil. Balón de fútbol. ¡Oh! ¡Anda! ¡Fúndate una raqueta! Además que te queda la raqueta para contártela tú. ¡Busca, busca! ¡Busca, busca! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay, qué bonita! ¡Está poco, Diego! Esta es la suya. ¡Que te ve la cara, hombre! ¡Posa! ¡Posa! Yo creo que va a tener más fotos que el día de tu comunión. ¡Posa! 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 Es muy bonita, eh! Sí, sí, porque querías comprar una a terceros. ¡No lo habría adivinado, ¿no? No lo habría adivinado. ¿Posa, Diego? ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ooooh! ¡Que bonito! ¡Que se lo que hay! ¡Me lo voy a la tallera! ¿Todo ahí, Diego? ¡Siempre, siempre! No fallas. Y tenemos fantasminas. ¡Yo! Gracias.